Dice José Luis Otero, si una persona está medicada de por vida con unas pastillas que tiene que tomar todas las mañanas, ¿puede ayunar o las pastillas rompen el ayuno? ¿Cómo lo haría una comida? ¿Qué recomiendan? Pastor Jonás, esta es la pregunta de usted. Sí, lo que yo creo que aquí sería un error por el Señor ayunar las pastillas. O sea, dejar de tomar las pastillas es porque está ayunando para el Señor. Usted está medicado, usted tiene un tratamiento y usted tiene que hacer lo que su médico le dice. Eso le agradaría, le agrada al Señor porque usted está cuidando del templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Así que no creo que una pastilla sea algo de ayuno o no ayuno. Creo que es un asunto de responsabilidad. Y también es importante y creo que es responsable decir que si usted está bajo algún tratamiento médico antes de tomar una decisión de ayunar, pregunte a su médico si hay algún problema en que pueda ayunar o que afecte en algo el tratamiento que se está tomando. Imagínese un diabético que se está inyectando insulina o algo así y no come, lo podemos perder y se va con el Señor rápido y sin irresponsabilidad. Claro, seguro. O la presión arterial. Por eso estamos hablando de la libertad que nosotros tenemos en este pacto de ayunar realmente absteniéndonos de ciertas cosas que nos ayudan en vez de lastimarnos. Así que la persona claramente que está medicada, lo primero que ya tiene que entrar en la libertad de que no puede dejar sus pastillas. Y la gente dice, bueno, pero Dios lo puede sanar. Sí, pero es que entonces Dios lo podría sanar antes del ayuno. Si Dios no te ha sanado antes del ayuno, mejor que siga tomando la pastilla. Los que tenemos la presión arterial alta debiéramos ayunar la sal. Es tan deliciosa y todos le ponen sal, le ponemos sal, pero nos hace demasiado daño y bueno. La sal. Aquí en el Facebook dice Carmen Víter, todo ayuno debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Siomara dice, el ayuno no es para el Señor, es para nosotros. Y entonces, bueno, comentarios que están llegando aquí. No, no sé si comparten eso. Y es para nosotros, pero... Lo hacemos por el Señor, para el Señor. Es para nosotros básicamente. Que no es del Señor. El único ayuno del Señor sería el que le hizo en el desierto en 40 días. Los demás los hago yo, para el Señor. Es que si de él usted puede interpretar de él... El ayuno es para todos. Que fuera el que me lo dio, me lo dio y puede ser que no. En el caso de que sea el pastor. Pero ese no es para el Señor. Ese sería el ayuno del Señor. No para el Señor, del Señor. El ayuno del Señor es de 40 días. Pero para el Señor es simplemente dejándole ver que él está sobre nosotros y sobre... El que hace uno, sí, correcto. El ayuno del Señor sí es 40 días. Sí, sigamos. No hay mucha, mucha pregunta.